Antes de comenzar, decir que todas las composiciones que veremos a continuación han sido compuestas por Ramin Sawadi, y podéis encontrar cada composición en los archivos públicos de Wikipedia llamados Game of Thrones Soundtrack, separados por temporadas. Este análisis es único y propio, ya que no hay análisis de este tipo en internet, y ni siquiera su compositor ha aclarado el significado de sus propias composiciones. Estos significados, aunque se basen en un argumento a priori firme, siguen siendo conjeturas, pero intento siempre darle el mejor significante a cada composición que analizo. Ahora sí, vamos allá. Si recordáis, hace una semana subí un vídeo donde analizaba detalles entre Jon y Daenerys, en el tercer capítulo de la séptima temporada. En este vídeo analicé varios paralelismos, y especialmente al final del vídeo analizaba un tema que sonaba cuando Dany permitía a Jon extraer el vidriagón. En ese momento dije que ese tema sería el tema de romance entre Jon y Daenerys, cuando nadie aún especulaba con él mismo. Fue entonces hace una semana cuando se estrenó el cuarto capítulo y este tema sonó extendido en dos ocasiones. Ahí la gente se volvió loca y comenzó a decir que era el tema de Jon y Daenerys como si acabaran de descubrir el fuego. Y no les culpo, fue su culpa por no ver mis vídeos. Traigo este vídeo para analizar de forma extendida y centrarme tan solo en el tema de Jon y Daenerys, para que os fijéis por qué se usa, qué significado tiene y de qué forma se usan las escenas. Así que vamos allá. Como ya sabéis, la primera vez que suena el tema es en el tercer capítulo de esta temporada, cuando Dany permite a Jon extraer el vidriagón. Suena en esta escena porque es la primera vez que se ponen de acuerdo tras esa tensión que se notaba al principio del capítulo. El tema que escuchamos en ese capítulo es el original, del que se sacarán todas las variaciones que puedan hacerse posteriormente. El tema está formado por, en un primer lugar, seis notas, tres octavas, o sea, corcheas, dos blancas y una redonda sostenida que se alarga a un cuarto. Esta parte de la composición se correspondería con el tema de romance entre Drogo y Daenerys, Love in the Eyes, el cual tiene un comienzo completamente igual a este, incluyendo los silencios y el compás. En cambio, me costó descifrar que era así porque el tema de romance entre Drogo y Dany utilizaba un duduk, un instrumento que se utilizaba tan solo para los temas dozorraquis, para así darle un toque más oriental y bárbaro al pueblo dozorraqui, ya que este instrumento tiene unos tonos muy rústicos. Por lo tanto, al cambiar de un duduk, un instrumento de viento, a un violonchelo, que es un instrumento de cuerda, no era capaz de relacionar los temas. Es por ello que en esta escena suena el tema de Drogo y Daenerys tocada a violonchelo y sobre otra escala en la primera parte de la composición. Suena en primer lugar porque es Daenerys la que se abre finalmente y permite a Jon extraer el vidriagón. Entonces aquí, mientras habla Jon, se utilizan dos silencios, uno de negra y otro de corchea, y cuando Dany le responde vuelven a sonar las mismas tres corcheas de la primera parte, como si fuera a sonar de nuevo Love in the Eyes, pero de repente suena otro acorde bemol, ligeramente más alto, y comienza a sonar la segunda parte que utiliza los mismos acordes del tema de Jon e Ygritte. Esta parte me fue más fácil de identificar porque el tema de Jon e Ygritte utiliza un violonchelo como instrumento referente, y los acordes al ser los mismos suenan igual. En esta escena suenan los acordes del tema de Jon e Ygritte porque Dany le responde seca añadiendo ese Jon Snow al final, una frase muy de Ygritte, que solía llamarle constantemente Jon Snow. De hecho, además de su famosa frase You know nothing Jon Snow, nunca le llama Jon, o de otra forma, simplemente Jon Snow. Jon Snow. Jon Snow. You better get to work, Jon Snow. Aquí tenemos los motivos de ambos temas, pero esta solo es la primera parte del tema. En el siguiente episodio nos muestra dos veces de forma extendida. Cuando están en la cueva, otro paralelismo con Ygritte, y cuando están fuera, y Dany recurre a Jon. En la cueva suena el mismo tema, pero sobre otra escala. Es por eso que suena en un tono más alto y agudo. Suena la primera parte de nuevo, el tema de Dany y Drogo, ya que Daenerys está de nuevo abriéndose a Jon. Pero de repente Dany le pone la condición a Jon, y en esta parte, en vez de sonar acordes del tema de Jon e Ygritte, suenan acordes de la casa Stark porque Jon recuerda al norte, y dice que su gente no aceptará a una reina en el sur. Y ahora suena la nueva parte del tema, cuando Dany ataca de nuevo. Y esta vez sí suenan cuatro acordes del tema de Jon e Ygritte, porque Jon está recordando lo que le dijo a Mance Rayder, que es exactamente lo mismo que le está diciendo a Dany. Es por eso que suena el tema de romance de Jon, porque siente que Dany es como él, y comienza a sentir cosas por ella. Justo en la siguiente escena, Dany no sabe lo que hacer y recurre a Jon para que se que le ayude. En la cueva era Dany quien convencía a Jon, justo después es Jon quien convence a Dany. Vuelve a sonar el tema en su escala original, primero el tema de Drogo y Dany, luego el tema de Yany y Ygritte, y luego ambos temas combinados. Porque ambos sienten algo por el otro. Dany y Ygritte, y luego el tema de Jon e Ygritte, y luego el tema de Jon e Ygritte, y luego el tema de Jon e Ygritte, en el tema de Jon e Ygritte, y luego el tema de Jon e Ygritte, y luego la gente que seguís En el capítulo hace unos días vimos esa alucinante escena en la que Jon acaricia a Dragón y vuelve a sonar este tema. Pero en vez de usar un violonchelo como en las otras versiones de la canción, suena un duduk, el instrumento empleado para el tema de Daenerys, Love in the Ice, y para el tema de sus dragones, Mother of Dragons. Se toca con este instrumento porque es un momento en el que se une Jon con Drogon y Daenerys con Jon. El vínculo que los une es cada vez más fuerte. Y aquí hacemos una pequeña pausa porque se presenta ser Jorah Mormont. En primer lugar, Daenerys le da un abrazo bastante cariñoso y Jon se pone celoso, no sé. Pero la verdad es que me parece una reacción de lo más curiosa. Más tarde, cuando Jon dice que irá a la expedición más allá del muro, Daenerys se preocupa por él y Jorah la observa. Quizá este es el momento en el que Jorah se da cuenta de que Dany siente algo muy fuerte por Jon, y por eso consecuencia la siguiente escena. Esta probablemente sea la escena en la que las cosas queden claras de una vez por todas. Jorah se despide de Daenerys y suenan acordes del tema Love in the Ice, que también está ligado a Jorah, como tema de desamor. Y cuando parece que puede pasar algo, aparece en el fondo lo que se interpone esta vez entre ambos. Exacto, Jon Snow. Creo que Jorah y Daenerys podrían llegar a estar juntos, y en esta escena no sé exactamente qué pretendía hacer Dany cogiéndole las manos de esa forma a Jorah. Pero Jorah tomó la decisión correcta, a pesar de que me duela a mí y a todos los fans de este personaje. Por primera vez Jorah admite lo que ocurre, y es que por desgracia no es más que un amigo para Daenerys. Entonces corroboramos lo que vimos antes. Justo después de despedirse se hace un silencio y llega Jon. Suenan cuatro acordes separados por un silencio de blanca cuando empieza a sonar el tema de Jon y Dany con un tempo acelerado, ya que Jon se marcha. Es un tema de despedida. Pero hay que hacer una pausa, porque aquí suenan tres acordes del tema de Jorah y Dany, su usual tema de desamor. Esta escena nos está reflejando las dos caras de la moneda. Por una parte suena el tema de Jon y Dany para reflejar la perspectiva de Daenerys, que se está dando cuenta de que se está enamorando de Jon, como Tyrion. Y además refleja la perspectiva de Jorah cuando Dany le coge las manos. Y luego cuando mira hacia atrás mientras se va. Es una auténtica maravilla. Como ya dije en mi anterior análisis de este tema, espero que este tema se llame Eyes and Fire, o algo así. Le vendría que ni pintado. Mi siguiente vídeo, que ya lo tengo confirmado, será analizando el tema de Jon e Ygritte, el cual siempre he querido analizar ya que tiene una gran anatomía musical y muchísimo significado. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y compartirlo. Y por favor os pido que me expreséis en los comentarios vuestra opinión acerca de estos temas y que otros temas queréis que analice de Juego de Tronos. Sin más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis. Un saludo y Valar Morghulis.